Comenzamos el desarrollo de la información. Nuestro compañero Alex Llanos se encuentra ahora mismo en la Vicepresidencia de la República para ampliarnos más información sobre la feria que se lleva a cabo en este lugar denominada Feria Ecuador para Todos. Buenas tardes Alex, amplíanos esta información. Hola, ¿qué tal Carla? Muy buenas tardes. Pues efectivamente levantamos esta señal informativa desde la Vicepresidencia de la República donde se lleva adelante el evento en el cual Ecuador presenta como justamente el patrocinador oficial de la Feria Berlín 2020. Se trata de la principal feria sobre el tema de exportación de fruta y justamente se ha denominado por parte del Ecuador Ecuador Premium and Sustainable. La feria que se desarrollará entre el 5 y el 7 de febrero próximo en Berlín, Alemania, busca dinamizar la oferta exportable del país a través de su línea Premium. Y justamente además del banano ya consolidado en los mercados internacionales, se habla de otras frutas y hortalizas que se presentarán como es el caso de la pitahaya, como es el caso del mango, que justamente logran dinamizar la economía del país. Eso es lo que se ha resaltado aquí, este círculo que se desarrolla entre el sector agrícola y el sector productivo para desarrollar el negocio y la economía del país. En el evento participan el Vicepresidente de la República, Otto Sonnenkosner, así como los Ministros de Agricultura, Javier Lazo, y el Ministro de la Producción, Iván Hontanera. Ahorita vamos a poder observar justamente cuál es esta demostración por parte de los participantes productores para demostrar justamente cómo se desarrolla esta feria en los próximos días. Ecuador mostrará su línea Premium en este evento y es lo que se busca justamente aquí, dinamizar la economía y mejorar la oferta exportable de nuestro país. En pocos minutos más nosotros vamos a retomar esta transmisión cuando intervenga el Vicepresidente de la República, Otto Sonnenkosner, quien justamente dará las declaraciones importantes, fundamentales de esta feria que se desarrollará, como habíamos mencionado, entre el 5 y el 7 de febrero en la ciudad de Berlín, Alemania, y que justamente el Ecuador será el patrocinador importante, el partner, como han dicho aquí, fundamental en esta feria de frutas y localiza al máximo nivel mundial. Con esta información nosotros vamos a regresar contigo a los estudios, Carla, nosotros pendientes justamente de las declaraciones del Vicepresidente de la República, Otto Sonnenkosner, en pocos minutos más. Hasta luego sigues tú en estudios. Muy buenas tardes.